Bien, nueve puntos de la mañana, volvemos con más de lo que está ocurriendo en esta jornada de paro y nos vamos con Marcos Matías, que está con el alcalde ya, que está con este grupo que camina desde más temprano en esta paralización, ¿no? Caminaron desde Puente Piedra. Vamos contigo, Marcos, adelante. Gracias, Claudia Pamela. Estamos justamente con el pueblo de Ventanilla, con los comerciantes, con los vecinos, con los mototaxistas y también ahora ya con la autoridad, con el alcalde Jovinson Vázquez, para que nos pueda comentar qué acciones va a tomar, cuál es el pedido que le hace directamente a la presidenta, a la PSM, para que pare de una vez por todas esta ola de sicariato, esta ola de extorsión. Marcos, ¿cómo estás? Claudia Pamela en estudio, muchísimas gracias. El día de hoy, a invitación de la sociedad civil, llámese los dirigentes, los mototaxistas, comerciantes de los diferentes mercados del distrito de Ventanilla y Pachacútec, me he sumado a esta invitación para también ser uno de ellos, porque también no solamente es el temor de mis vecinos, sino también decirle a ellos que nosotros como municipalidad estamos haciendo todo un esfuerzo posible de redoblar la seguridad, pero necesitamos también el apoyo de parte del gobierno central. ¿De qué nos sirve dotar de algunas estrategias nosotros claramente o los municipios a nivel nacional, si en realidad no tenemos la decisión política y firme desde el gobierno central, articulado con los gobiernos locales y provinciales, para poder contrarrestar a este flagelo que quiere ganar espacio? Mis vecinos ahora salen a una marcha pacífica, esto no es una marcha violenta, es una marcha pacífica que justamente la preocupación de ellos es la situación que vive nuestro distrito, que vive nuestro país, lamentablemente por estas lacras de la sociedad que quieren hacer daño a cada uno de nuestros comerciantes, nuestros mototaxistas que trabajan del día a día. ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Es que el Ejecutivo y el Legislativo se unan para trabajar, facultades y estrategias para poder contrarrestar en ello, ¿no? Voy a colocarle en retorno Pamela Claudia, el alcalde Jovenson Vázquez, las escucha en este momento. Gracias Marcos. Alcalde, usted, ¿qué le pide exactamente al ministro? ¿Usted considera, como lo han dicho ya algunos otros dirigentes, que el ministro del Interior debería salir del Ejecutivo, salir del gabinete? A ver, Claudia y Pamela, buen día. Más allá de la decisión que se pueda tomar, de la decisión de sacar a un funcionario o ingresar a un funcionario, lo que se tiene que hacer es las estrategias que se tienen que aplicar. Va a venir otro ministro quizás y va a también tener que aplicar estados de emergencia, pero las estrategias que se tienen que utilizar es lo que quiere el pueblo. De nada sirve estar rotando o modificando funcionarios si no va a haber estrategias desde el gobierno central, desde el Ministerio del Interior, de dotar de logística a la Policía Nacional, implementar más efectivos en los distritos más grandes, como mi distrito de Ventanilla, para las unidades especializadas. O sea, nosotros como municipio nos estamos reforzando. Hago la repregunta, ¿no? En algo estamos de acuerdo. La volatilidad dentro de una cartera complica el tener una estrategia sostenible, pero no cree que ya ha sido tiempo suficiente y que Amanecer Seguro y todo lo que el señor Santibáñez ha querido hacer y que no ha funcionado, para que sea la razón de verdaderamente irse y de que venga una persona que por lo menos al 2026 haga las cosas de manera distinta. Coincido contigo, Claudia, coincido contigo, pero eso no es una decisión directamente de nosotros como autoridades. Nosotros respetamos las decisiones de cada ministro en sus funciones, pero sinceramente vuelvo a recalcar de qué nos sirve durante la retación de todo lo que se da. Ahora necesitamos dentro de esa cartera estrategias correspondientes. Estoy seguro que debe haber dentro de toda la Policía Nacional personal que pueda asumir de repente esta cartera y pueda tener mejores estrategias también. No descartamos todo el trabajo que realiza cada uno de ellos, pero acá hay decisión directamente desde la cabeza, que es de la señora Presidenta y también de las autoridades de las Fuerzas Armadas, que también tienen que sumarse al trabajo y a la seguridad, que es lo que pide no solamente mi distrito de Ventanilla, sino todo nuestro país. Bien, alcalde, le agradecemos estos minutos y le agradecemos su presencia ahí, nuestro señal de que usted está apoyando esta movilización dentro de lo que se anuncia el día de hoy. Gracias por estos minutos y nos vemos.